8 de los discípulos se quedan atrás, con los que hablan de Santiago y Pedro, se quedan más cerca de Jesús. Jesús se retira un poco más a la distancia del líquido de tierra para orar de la siguiente manera. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Después, pase donde Pedro, Santiago y Juan se encuentran y les dice, Pedro, ¿no has podido velar siquiera una hora conmigo? Vete ni oren para no caer en tentación. El Espíritu está pronto, pero la carne te ve. Jesús se retira de nuevo a la hora de la siguiente hora. Padre mío, si no es posible pasar este cáliz sin que yo lo veo, hágase tu voluntad. Regresa nuevamente con los tres discípulos y observando que duermen, les dice, duerma ni descanse. He aquí el Hijo del Hombre, será entregado y traicionado en manos de pecadores. Vienen acercándose, soldados judíos encabezados por dudas y marcos, y se escucha entre ellos una voz que pregunta, ¿y ese hombre es el tal que Jesús es el tal de Dios?